Vamos a rezar, mi san expedito de las causas justas y urgentes, socórreme en esta hora de aflicción y desespero. Intercede por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres un santo guerrero. Tú que eres el santo de los aflitos. Tú que eres el santo de los desesperados. Tú que eres el santo de las causas urgentes. Protégeme. Ayúdame. Dame fuerza, coraje y serenidad. Atiende a mi pedido. Hacer su pedido. Ayúdame a superar estas horas difíciles. Protégeme de todos los que puedan perjudicarme. Protégeme a mi familia. Atende a mi pedido con urgencia. Devuélveme la paz y la tranquilidad. Seré agradecido por el resto de mi vida y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. San expedito, que por la disposición de la divina misericordia, fuiste elegido para obtener pronto y eficaz auxilio en la extrema necesidad. Dignate volver un vistazo sobre los que vienen a implorar tu socorro con plena confianza en tu bondad. Intercede, gran santo, por nosotros. Protégenos junto al trono del Altísimo y de María Santísima. Obteniéndome el necesario auxilio para conseguir mi eterna salvación y la gracia especial si Dios quiere concederme. Reconozco que soy indigno de sus favores por las ofensas que he hecho a la Divina Majestad. Pero ahora lloro y detesto las con todo mi corazón, y espero el perdón de su infinita misericordia, por la intercesión de María y con tu patrocinio. Oh glorioso San expedito, santo de las causas imposibles, me dirijo a ti con humildad y devoción. Tú, que fuiste conocido por tu coraje y determinación, tú que enfrentaste desafíos difíciles y siempre saliste victorioso, ruega por mí ante Dios nuestro Señor. San expedito, intercede por mí y coloca mis súplicas a los pies del Todopoderoso. Tú, que eres el defensor de los desesperados, imploro tu ayuda en este momento de angustia. Pido que a través de tu intercesión, pueda superar cualquier obstáculo que se presente en mi camino. Que tus oraciones lleguen al cielo y logren alcanzar la gracia que tanto deseo. San expedito, guerrero del amor y de la justicia, te pido que me protejas y me fortalezcas en todas las batallas que enfrento en la vida. Dame fuerza para resistir a las tentaciones y coraje para enfrentar mis miedos. Tú, que eres conocido por tu rapidez de acción, intercede junto a Dios para que pueda resolver estas causas imposibles que tanto me afligen. Iluminame con tu sabiduría y orientación divina. San expedito, a ti confío mi fe y mi esperanza. Creo que con tu intercesión, nada es imposible a los ojos del Señor. Pido que me concedas la gracia que tanto necesito. San expedito, santísimo mártir, amigo de los necesitados, protegeme y auxíliame en mis luchas diarias. Pido que intercedas por mí, y que mis oraciones sean escuchadas por Dios. Amado San expedito, alcanzame la gracia que tanto imploro, y prometo alabar tu nombre, y difundir tu devoción a todos los que necesitan ayuda. San expedito, poderoso intercesor de las causas imposibles, te dirijo esta oración llena de fe y devoción. En este momento en que enfrento dificultades y desafíos que parecen insuperables, recurro a tu ayuda y protección. Tú, que fuiste un ejemplo de coraje y determinación, comprendes las aflicciones de mi corazón, y conoces las luchas que he enfrentado. Te pido San expedito, que estés a mi lado en esta batalla, iluminando mi camino y fortaleciendo mi fe. Concédeme, Santo expedito, la fuerza necesaria para enfrentar los obstáculos que se presentan en mi vida. Que pueda superar las adversidades con firmeza y confianza, sabiendo que tu gracia divina me guía y protege. También te pido, San expedito, que intercedas ante Dios por mí, para que Él escuche mis peticiones y me conceda la gracia que tanto deseo. Confío en tu poder y en tu intercesión ante el trono divino. San expedito, sosténme en la fe y la esperanza, para que nunca me desanime ante los desafíos que la vida me presenta. Ayúdame a mantener mi corazón abierto al amor y a la compasión, para que puedas siempre actuar conforme a la voluntad de Dios. Amado San expedito, a ti entrego mis preocupaciones y necesidades, sabiendo que serás un fiel defensor ante Dios. Acepta mi agradecimiento por todas las gracias que ya he recibido a través de tu intercesión, y por el amor con el que acoges todas mis súplicas. Con confianza y fe, me coloco bajo tu protección querido San expedito. Agradezco por estar siempre presente en mi vida, conduciéndome por los caminos de la victoria y de la paz. San expedito, poderoso intercesor de las causas imposibles, te dirijo esta oración llena de fe y emoción. En este momento en que enfrento dificultades y desafíos que parecen insuperables, recurro a tu ayuda y protección. Tú, que fuiste un ejemplo de coraje y determinación, comprendes las aflicciones de mi corazón, y conoces las luchas que he enfrentado. Te pido San expedito, que estés a mi lado en esta batalla, iluminando mi camino, y fortaleciendo mi fe. Concédeme Santo expedito, la fuerza necesaria para enfrentar los obstáculos que se presentan en mi vida. Que pueda superar las adversidades con firmeza y confianza, sabiendo que tu gracia divina me guía y protege. También te pido San expedito, que intercedas ante Dios por mí, para que Él escuche mis peticiones y me conceda la gracia que tanto deseo. Confío en tu poder y en tu intercesión ante el trono divino. San expedito, sosténme en la fe y la esperanza, para que nunca me desanime ante los desafíos que la vida me presenta. Ayúdame a mantener mi corazón abierto al amor y a la compasión, para que pueda siempre actuar conforme a la voluntad de Dios. Amado San expedito, a ti entrego mis preocupaciones y necesidades, sabiendo que serás un fiel defensor ante Dios. Acepta mi agradecimiento por todas las gracias que ya he recibido a través de tu intercesión, y por el amor con el que acoges todas mis súplicas. Con confianza y fe, me coloco bajo tu protección querido San expedito. Agradezco por estar siempre presente en mi vida, conduciéndome por los caminos de la victoria y de la paz. San expedito, me dirijo a ti con humildad y devoción. Eres un santo guerrero, un santo de los afligidos, un santo de los desesperados, y un santo de las causas urgentes. Necesito tu ayuda en este momento de aflicción y desespero. Por favor, interceda por mí ante nuestro Señor Jesucristo. Necesito tu fuerza, coraje y serenidad para superar estas horas difíciles. Necesito tu protección para protegerme de todos los que pueden perjudicarme. Necesito tu protección para proteger a mi familia. Sé que eres un santo poderoso y que puedes ayudarme. Por favor, no me abandones en este momento de necesidad. Te agradezco tu ayuda y prometo llevar tu nombre a todos los que tienen fe. San expedito, intercede por mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.